Este video es posible gracias a EA Game Changers. Gracias eSports por la oportunidad de estar presente en este evento de captura. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de FUTRAFT. Hoy voy a intentar hacer el mejor FUTRAFT. Recién comienza FIFA 19, todavía no se han lanzado los juegos de forma oficial y en la descripción tienen sorteo en mi Instagram de 2 mínimo FIFA 19. ¿Por qué digo 2 mínimo? Porque eSports Latinoamérica me estará dando nuevos códigos para poder sortear y voy a estar realizando más sorteos, ya saben que me tienen que seguir en mi Instagram porque ahí se podrán ganar un FIFA 19 antes de su lanzamiento. Formaciones, son estas. El FUTRAFT de comienzo es como que está muy limitado con la media, pero aún así vamos a intentar meter un buen bombazo. Capitanes, están acá. A ver, posiblemente sea el que tengo que elegir, también por qué no podría ser un Kevincito de Bruin de 91 y me la voy a jugar por este lado porque allá lo quiero a la pulga. Elegimos a Kevincito y a ver acá, doble MC, formación 4-3-3, entre 82 mexicano y 82 español. Prefiero el español por un cuestión de química. No se me enoje la gente de México. Y vamos a elegirlo a Rodri. A ver acá, vamos a ver, a ver, a ver. A ver qué me mandan. Los platitas. Vamos a elegir el que más tiene. 74. Argentino, Nacho Fernández. Arrancamos mal, sinceramente. A ver acá. Pulga te necesito. Puede ser por el cuadro. No vino. Vamos a elegir, vamos a elegir acá por una cuestión de liga a la que quiero apuntar. A ver acá. Ney, sin duda, Ney. A ver acá, con el DC. Media buena de la liga. No vino. Vamos, entre 80 que no, vamos acá. Toco Ecampi. Lindo nombre para ponerle a tu hijo. En cuanto a media, ponele que sea aceptable. En cuanto a química, desastroso. A ver acá cómo completamos. Lateral izquierdo. Bien. El mejor de la liga me vino. Chelo Marcelito de 88. Es muy importante completar. Estos tres que quedan, más el arquero con buena media y liga Santander. A ver, ¿se viene o no se viene? Bueno, dentro de todo, Español, medio 82, Liga Santander, Ramos, Piqué, Barane. Mejores opciones. Pero al menos, Español y de la liga. A ver acá cómo completamos. Español 84. Y hasta ahí. A ver acá, lateral derecho. Se vienen de los tops. Se vino. Se vino el mejor de la liga Santander. Sergi Roberto. Hacer un FUTRAF 185 ya es considerado bueno de comienzo. Un 186 creo que sería una bomba. A ver el arco. Tenemos el mejor. Bueno, teniendo dos centrales españoles, teniendo dos centrales españoles, debería elegir el de 91. El tema es si me sale poner Barane. No lo podría poner porque me bajaría la química. Creo que me conviene elegir a Courtois. Voy a elegir a Courtois. Medio 86 adentro, pero 71 de química totalmente en la B. Vamos con la reserva. Tenemos 5. A ver cómo viene. A ver, a ver, a ver. Caca. Cakeli. De estos 4 que me quedan, necesito sí o sí meter 3 titulares indiscutidos. Voy a elegir 86 de Bundes a Baby Kirchner. Y si este lo meto acá. Más 3 ahí. 87. Química en la B. Se complica MD Español. Ya tengo MMCD Español. Vamos con Iborrita porque ahí más 3, ahí más 6. Más 3 acá, más 3 acá. Bueno, al menos sumamos. A ver estos dos. Titulares sí o sí. Bueno, bien. MI 83. Me sirve. DC 89. Lo que pasa que no tengo química. Y tengo que ir en busca de la química. Y este MI me sirve. Vamos con el MI, Lemar. Estoy muy abajo en la química, chicos. Más 4. 86, 88. Seguimos mejorando. Y tenemos a Neymar en la reserva. Qué bueno. Te digo, la verdad, no sé a quién elegir. Creo que voy a elegir 84 solo por media. 86, 88. ¿Qué me falta para mejorar? Para mejorar me falta Kevincito de un sí o sí. Y después arriba. A ver, a ver, a ver. Pero Kevincito me va a solucionar un montón. A ver, pará. Porque si este lo pongo acá, más 2. No. Kevincito es el problema, eh. Kevincito es el problema. A ver en el arco. ¿Qué me vas a dar? Bueno, no me sirve ninguno. Medio 83. Que Viviano tengo 83. Y Sech tengo 82. Es llamativo como mínimo. Bueno, jugadores, necesito. Bueno, 84. Lo elegimos a Barzagli. A ver, a ver, a ver. Está complicado el tema química de inicio. ¿Borjita Valero me sirve? 82. No, lo voy a elegir a Borjita Valero de cabeza. Borjita Valero por acá. Ahí me va a sumar más 4. 85 lo tengo encaminado. Se me complica. 84, Bernardito Silva. Debería subir 85. Sí. El tema es que me parece que me voy a quedar por debajo de los 100 de química. Me parece que me quedo por debajo de los 100 de química. Vamos a elegir el que más tiene. Con la Sinac. Más 6, 90. No. Más 2. Y este. Más 5. Más 3. Más 6. 185 de puro GT de nuevo. El 185, como dije, no sea muy difícil de generar, pero al tener poca variedad de cartas es difícil. Vamos a elegir a cualquier técnico. Vamos a poner a Jorge Simao. Y en primer medida tenemos un 185. Muy buenas cartas por posición. Vamos a intentar buscar una segunda oportunidad y ver si el 186 puede ser factible. Vamos a ir por acá. Vamos a tratar de buscar el bombazo con un Messi de ese. A ver con qué me sorprendés. Bueno. Arrancamos muy bien con un Antoine Griezmann. Se festejaría mucho un pulgazo acá. ¿Se viene el plata? No. Voy a elegir media. 83. Vamos a tratar de forzar el 186. Prevaleciendo medias un poquito más de costumbre. A ver acá. Bien acá. Trigueiros. A ver acá. Por ahora la liga es la que tengo que elegir. Bien. Bien con Saulito. ¿Ves? Si en el draft pasado me hubiese venido un Saul, un Antoine o un Trigueiros, hubiese sido un 186 sin duda. Lo elegimos acá y a ver si cambiamos algo acá. No, no nos cambia nada. De seis posibles tengo tres titulares indiscutidos. Mínimo de estos cinco jugadores sería bueno invocar. Bien. Bien con Jordi. A ver acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué no me viene uno y después el otro? Amigos, no olviden, me encantaría que rompan el botón de likes. Así que no olviden, si llegaste hasta acá, rompe ese botón de like y suscríbete que es gratuito. Me encantaría que hoy el canal acumule muchos nuevos suscriptores. Venimos muy bien, muy bien. A ver acá. Qué lindo sería un Sergio. 74 el que más tiene. Desde que me puse contento y Sport me empezó a hacer el amor con las cartas. De estos cinco hay que meter tres mínimo. A ver acá. No me gusta este colorcito. No me gusta este colorcito. Elijo a Joe Mario, que es el que más tiene. A ver acá. Me gusta. A ver. Bien con Ney. Y a ver acá. Vení pa' casa, lenguete querido. Bien con Karim. Excelente con Karim. Tengo que elegir media, sí. Pero Karim lo tengo que elegir porque todavía no tengo titular allá. Francés. Me suma química. Tengo el tridente perfecto arriba. A ver, a ver, a ver. A ver, arco. A ver, a ver, a ver. Dale que me la jugué. Dale que me la jugué. Español. No me sirve. Francés. No, tampoco. La puta madre. Ya con el arco estoy hasta los huevos. Vamos por acá con Farman. ¿Me sube algo? No me sube nada. Me quiero matar. A ver acá. ¿Por qué no elegí el italiano, no? Chicos, acá sí con la química estoy en la B. Con la... Ay, mirá, 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 mirá. ¿Ves? Está siendo perfecto. Pero perfecto. Con un MC, con dos mediocampistas de la Liga Santander, meto el 185 de nuevo. A ver. ¿Vos hacen 86? Debería, ¿eh? ¿Ve? ¿Más 6? Más 6. 86, 83. 86, 85. Ojo, ojo, ojo. A ver acá, a ver. Bueno, aunque sea me elijo a Lucas Leiva. Pongo a Lucas Leiva acá. Sumo más 3 de química. Pero estoy hasta los huevos. A ver acá. El 186 es difícil. Pero a ver. Chicos, 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 chicos. Se nos está escurriendo de las manitos. Se me está escurriendo de la manito el 186. Salvo. Se me fue. Se me fue. Se. R. Fue. 185 conseguido. Este no hace falta ni que elija técnico porque está sin ningún tipo de chances de que pueda llegar a avanzar con el tema química. Hemos quedado por debajo del 185 inicial. Amigos, los invito, como dije, a participar del sorteo de FIFA 19 en la descripción. Y seguirme en Twitch porque en esta temporada de la mano de FIFA 19 voy a Twitchear mucho más seguido de lo que he hecho, que en realidad fueron solamente dos directos en Twitch. No olviden suscribirse, darle like. No olviden participar de los sorteos. Y nos vemos mañana o quizás dentro de un rato si la rompen con los likes. Nos vemos. Chau, chau.